Bienvenidos, soy Gloria María Ruiz Rengifo, la docente del curso virtual de kinesiología. En este curso van a poder disfrutar bastante del gesto articular, analizar diferentes disciplinas deportivas en nuestros diferentes escenarios para poder interpretar adecuadamente cómo es el movimiento corporal humano. Los invito a participar activamente de las diferentes actividades y foros en los tiempos establecidos para dar a cabalidad y tener un buen rendimiento en este curso.